Creo que sí, tres presuntos microtraficantes de drogas fueron capturados durante un operativo antinarcóticos ejecutado en el sur de la ciudad. La policía allanó cuatro domicilios en los que se encontró cocaína, marihuana y otras evidencias. Miembros de la Policía Antinarcóticos y de la Fiscalía del Guayas llegaron a este barrio ubicado en el sur de Guayaquil, en las cercanías del mercado de la Caraguay, con cuatro órdenes de allanamiento. En las viviendas a intervenir, los agentes encontraron cientos de dosis de cocaína y marihuana. Tenemos alrededor de 150 dosis de cocaína y 100 gramos de marihuana. Tenían caletas en las paredes y obviamente con el apoyo de los canes nosotros pudimos evidenciar que en esos lugares se encontraban la sustancia. Durante el operativo se detuvo a tres personas, una de ellas alias Chibolo, quien lideraría una banda de microtraficantes a la que la policía ya le venía haciendo seguimiento desde hace algunas semanas atrás. Es el día de la organización, tiene boleta de detención. Ahí preparaban la sustancia, organizaban las dosis y tenían provistas para la distribución a quienes venían a proveerse en esos lugares. De acuerdo a la cantidad, podría llegarse a establecer inclusive una pena de 7 a 10 años o de 10 a 13 años. Preliminalmente se conoció que los microtraficantes operaban en el barrio Cuba, las cercanías del mercado Caraguay y otros sectores del sur de la urbe. Se hizo efectiva tres boletas de detención, se hizo efectivo las cuatro órdenes de allanamiento y se han encontrado sustancias dentro de los domicilios incrustados o encaletados en diferentes partes de las paredes, piso, en tres domicilios. Los detenidos y evidencias fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes y a la espera de la audiencia de formulación de cargos, informó Italo.